¡Suscríbete! 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 Ahora sí las cositas que compré primero les voy a mostrar los packs de papel que como les dije que ya nada más iba a comprar ahora sí packs de papel para lo que fuera necesitado y encontré un pad de Simple Story que me gustan mucho estos pads que son como que traen para todo el año Entonces este me gustó muchísimo porque trae muchas tarjetas y trae tarjetas de los meses, como pueden ver, ahí trae, y trae detalles de otoño, trae detalles de navidad, trae detalles de Thanksgiving y no sé, se me hace muy padre y muy práctico. Y estoy haciendo un álbum, así más o menos de este estilo, que bueno, ya próximamente les mostraré. Y otro que me encantó, que no saben cómo quería yo estos papelitos, es un blog de Simple Stories, que es Good Day Sunshine. Este es la colección, la última colección que sacaron de verano, y yo la había visto, no saben, en infinidad de canales, en infinidad de blogs, y yo no la había encontrado, ni siquiera por internet la había podido encontrar, la encontré en una tienda de España, pero me salía carísimo el envío. Y estoy haciendo un álbum de mis vacaciones del año antepasado, el año pasado, el año pasado creo, no creo, cuando fuimos a la Riviera Maya. Y este me encanta porque es un blog, pues ahora sí que de verano, y tiene papelitos padrísimos, ya tengo el álbum, y este blog lo andaba buscando precisamente para eso, porque bueno, son unas vacaciones de verano, y creo que va a ir súper, súper bien. Vean, me encantan ya que todos los packs traen este tipo de tarjetas, pues para decorar nuestros álbums, y que se vean súper bonitos. Para este álbum voy a utilizar un álbum de estos snaps, de esos pequeñitos, y va súper bien. Entonces ya hace mucho que andaba buscando este, y lo encontré, y no saben, casi grité de la emoción cuando lo vi en Hobby Lobby, y luego que era el único, y estaba como, la parte de atrás estaba como trozado, y yo dije, pues debe estar como en lo que ponen a veces en oferta, está como defectuoso, o le faltan hojas o así, pero no, estaba completito, y bueno, pues yo, súper encantada. Y bueno, otros papelitos que compré, compré papelito suelto, ya saben que casi no compré papel suelto, pero me encantó este, que es como de viaje, no sé si alcancen a distinguir, que por ahí dice Road Trip, y me gustó mucho porque estoy haciendo un álbum para un viaje que hizo mi papá, y este lo vi, y pensé en ese por los colores, y porque bueno, es un viaje, y me gustó muchísimo para ese álbum. Y otros papelitos que compré fueron estos, que bueno, saben que me encanta el papel, así que trae journaling cards, y me encantó, por eso lo compré, y compré varias hojitas, así de estas iguales, pero está muy, muy bonito. Y bueno, otra de las cositas que compré fue un folder de emboss, que déjenme lo saco de la caja, del paquete, porque siento que brilla el acetato, y que no se distingue bien. Entonces, compré este folder de emboss, desde Paper Studio, ya saben que es de los que me gusta comprar, y está padrísimo porque tiene una máquina de escribir, y me súper, súper encantó, de verdad, no saben cómo me gustó este. Todas estas compritas son de Michaels o de Hobby Lobby. De esas dos tiendas, creo que nada más. Otra cosa que compré, que tenía muchas ganas de comprar, porque, bueno, son estas tintas Memento. Estas no estaban en oferta, no me acuerdo cuánto me costaron, pero la tinta negra Memento me encanta. Es, yo creo que mi tinta favorita. Me encanta cómo quedan los sellos, me encanta que no se corre, que queda así súper bien. Bueno, y pues quiero ir comprando poco a poquito de varios colores, pero son caras, la verdad, se me hacen muy caras. Y por lo pronto me compré estas, viene en morado, como en verde azulado, azul marino y gris. Entonces, bueno, se me hicieron colores como que pueden, que se pueden utilizar para muchas cosas, entonces por eso decidí que eran los primeros que iba a comprar. Compré también otro pegamento de estos de Scotch, que también me han visto mucho utilizar y que me gustan muchísimo. Y estos son los que uso para pegar las fotografías. He querido comprar una de esas, no sé cómo se llame para poner pegamento de esas, no sé si llame pistola o no sé cómo llamarlo. De esas grandes para poner el pegamento ese que se corre. Pero cada vez que voy digo, sí, ahora sí voy a comprarla, pero la verdad es que honestamente me duele el codo comprarla. Porque cuesta, no sé, casi 50 dólares y los repuestos como 20 dólares. Entonces, uy, la verdad es que la pienso bastante, pero es muy práctico, o sea, es muy práctico utilizar estos tipos. Aquí les compré unos chiquitos porque la verdad es que me hacen mucha falta. Me gusta mucho usar la doble cara, la cinta doble cara, esa que viene en rollo, pero es muy impráctica. O sea, para hacer los videos me gusta mucho utilizar estos porque es súper rápido. Entonces, me tardo menos, pero bueno, no sé, espero algún día encontrarla así en súper oferta. Pero ya van como 4 o 5 veces que voy y digo, ahora sí lo voy a comprar y no me arrepiento porque se me hace muchísimo dinero. Y bueno, digo, con esos 50 dólares más los 20 de repuesto, 70 dólares, pues me puedo comprar muchísimas cosas. Y al final pues termino gastando menos y comprándome muchas más cosas. Pero bueno, espero algún día ir y que esté así en súper oferta para comprarla. Porque creo que es algo, al menos para mí, para los videos, sí me hace mucha falta. Porque pues es más rápido y más limpio. Porque ya ven que con la cinta doble cara pues estás recortando, quitando el papelito y se va quedando ahí la basura. Y yo principalmente la quiero para eso, para los videos. Porque trabajando así, normal, sin estar grabando, no me molesta utilizar la otra. Pero para eso la quiero y espero pues algún día encontrarla así en súper oferta y podérmela comprar. Y bueno, pues como les digo, compré este, que es pegamento de ese doble cara. Compré unos stickers de letras. Estos dicen que me encantan los stickers de letras. Estos en rosa. Y compré estos en azul turquesa. Traen mayúsculas y traen minúsculas. Los dos en rosa y uno en azul. Y otros que también me encantaron. Estos también son stickers de letras. También en rosa y en azul turquesa. Estos creo que los encontré en Johans. Y me gustaron mucho. Me gustan mucho como se ven las letras así que queda el cuadrito. Me gusta la verdad mucho como se ve. Y pues me compré esos. Me compré también. Nada más que los tengo aquí en esta bolsa porque se me salieron. Bueno, son unos die cuts. Primero estos. Que son de Amy Tangerine. Que son estos. Y... No sé cuáles. Estos miren. Es que vienen así como que se me... Se abrieron los paquetes porque estos estaban así también como que en lo... En lo de así de super oferta. Y eran los... Ni tan super oferta porque no es cierto que los dan tan baratos. Pero estaban como ya despegaditos. Ya están abiertos. Estos son de Their Lizzy. Y están padrísimos. Me encantan. Muchisísísimo. Y este otro de plano sí se me despegó toda. Y estos son de... Ay. Esto va para... Aquí la marca. Tengo unos de Their Lizzy. Otros de... De Amy Tangerine. Y estos nada más dice American Crafts. No dice... Que diseñadores. Pero también están muy bonitos. Y estos son los que se me salieron. Y por eso puse aquí en esta bolsita. Y bueno. ¿Qué más? Otra cosa que quería mucho probar es este pegamento. Que es el... El Tombomono Aqua. Que pues... Ustedes habrán visto en muchos videos. Muchas scraperas. Mucha gente lo utiliza. Y yo quería mucho probarlo. Y bueno. Pues me lo traje para probarlo. Me gusta probar pegamentos. Ahorita la verdad es que estoy muy acomodada con los de Scotch. Pero pues... Hay que probar. ¿No? De todo. Otra cosa que me compré son los repuestos para mi... Para mi cortadora. Que me han visto que utilizo la de Fierce Cars en los videos. Pero también cuando... Pues hago cositas así fuera de cámara o también en los videos lo he utilizado. También me gusta mucho esta. Sigo utilizando las dos. Se me hace un poquito más práctica esta porque es más chiquita. La de Fierce Cars es más grande. Entonces a veces así como que la prisa es mejor la de Paper Studio. Así la agarro rápido. Y ya es muy bien acabado. Y por eso me compré mis repuestos. ¿Y qué más? Aquí está otro pegamento de estos que les digo. Son iguales pero no sé por qué vienen. Son colores diferentes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Me compré esta tinta. Una tinta Distress. En color verde. Que ya han visto que voy comprando más o menos así en varios colores. Verde no tenía. Bueno, pues me compré esta tinta Distress. Y este... Vean este sellito hermoso. Está súper pequeñito. Pero obviamente ya saben. Es una camarita y es un cuadrito. Un marquito Polaroid. Si ven, está súper súper chiquito. Vean el tamaño de mi mano y el tamaño del sello. Pero la verdad es que me súper súper encantó. Y ese ya me iba y lo encontré este... En uno de estos carritos que luego dejan así en las cajas donde van. Yo creo que juntando todo lo que se va quedando en las cajas. Y bueno, pues no dudé. Y me lo traje. Aquí está otro, miren. Otro de estos paquetitos de Die Cups. Este es de... De Maggie Holmes. Ah, este no trae. Pero pues aquí están. Son casi puras figuritas grandes. Y qué más. También me compré... De estos de... Woodburners de Estudio Calico. Que ya saben que me encantan las maderitas. Y estos hacía mucho, mucho tiempo que los quería tener. También se me dice que son caritos. No son baratos. Pero pues estos la verdad es que me encantan. Y ya sé mucho que los quería. Y trae varias piezas. Trae 63 piezas. Entonces bueno, es esto. Pues sí me va a durar algo. Entonces vale la pena. Este me encantó. De hecho... Si ven por aquí, pues estos son... Este es el dibujito que traen ahí. Es las piezas que traen. Entonces este por ejemplo. Trae unas maquinitas de escribir. Y trae varios mensajitos. Bueno, palabras como wish, happy, thanks, dream. Varias palabritas así. También se me hizo muy bonito. Y este otro que son como para armar chebrones o puntitas de flecha. Que también se me hace muy, muy bonito. Y me gustó. Me gustó mucho, mucho. Este es el de la punta de flecha. Y el de los muñequitos. Hace mucho que los quería tener. De verdad que no saben cómo los había buscado y no los había encontrado. Y este pues me lo encontré por ahí. Y dije, oh, me gusta. Y por eso me lo traje. Perdón, si ven que me estoy haciendo bolas. Pero tengo a Laila aquí en mis piernas. Y aquí se quedó muy... Quietecita. Y pues no quiero moverla. Me compré también otras dos pinturitas de Katie Swap. Que me han gustado muchísimo. Esta la saqué porque ya la utilicé. Casi que el día que llegué la utilicé. Es en color negro. Está muy padre. Porque bueno, la que yo hice. Ya les he mostrado mis pinturitas de estas líquidas. El negro no logré que me quedara como tan potente. Cuando se seca queda como un poco grisáceo. Y este queda padrísimo. Queda súper potente. Y me compré también uno en color dorado. Este, para mi... Para mi Cuddlebook. Compré este dye. Este troquel. Que, bueno, yo creo que muchas de ustedes. Ustedes ya lo han de haber visto. Que es popular, famoso. Y que todo el mundo lo quiere tener. Y lo encontré. Porque también... Y este también... No me acuerdo si este está en oferta o lo compré con un cupón. Pero bueno. Es la única forma de adquirir productos de Atkins Holtz. En precio normal. Yo creo que no los adquiriría. Porque sí son caros. Que me supongo que deben ser buenos productos. Y lo que ustedes quieran. Pero... La verdad es que... Ustedes saben que este hobby es adictivo en cuanto a material. Y... Pues a veces no tenemos tantos recursos. Como para comprar material. Pero hay que buscar las ofertas. Y es lo bueno de comprar en Estados Unidos. Que de repente hay muchas ofertas. Y cupones. Y promociones. Y así. Y otra cosita que compré. Fueron estos. De... De C-6. Que me encantaron. Vean. Que padres. Y son piezas que yo creo que se pueden utilizar para muchas cosas. Y bueno. Pues estas fueron las compritas acumuladas. Ustedes disculparán que estoy vestida diferente. Y... Es otro día. Pero bueno. Se me acabó la pila de la cámara cuando terminé de mostrarles las compras. Y dije. Voy a ponerla a cargar. Ahorita sigo grabando y se me olvidó. Y ahorita que estaba editando el video. Oh. Se me olvidó poner el final. Y bueno. Pues ya lo único que les quería comentar. Es que sigue abierto el concurso para la segunda oportunidad de Mi Vida en Scrap. Segunda parte. Acuérdense. Va a estar abierto hasta el día 31 de octubre. Aquí solamente voy a elegir un ganador. Y va a ser por sorteo entre todos los participantes. Todavía no tengo el premio. Todavía no me llega. Pero bueno. Va a ser como les dije. Algo pequeñito. Y para los ganadores de Mi Vida en Scrap 2. Pero los cuatro ganadores que sacamos. Tuve un problemita por ahí con el correo. Pero bueno. Ya está resuelto. Ya sus premios van en camino. Espero que les lleguen pronto. Y quiero agradecerles también a otras dos patrocinadoras. Que son Vero López. Que ya tiene su tiendita en Facebook. De Artículos de Scrap. Que ella me hizo el favor de mandarme un álbum de... No sé si sea chipboard o cartón prensado. Pero estas bases para álbum muy bonito de bebé. También nos envió unos papelitos y unos sellos. Que bueno. Pues ya van en camino. Para los ganadores de Mi Vida en Scrap. Y también a Magda Cortés. Que ella me hizo el favor de mandarme una reglita. Como estas. Que tengo por aquí. Que son súper prácticas. Para las que hacen mi álbum. Esta regla les va a servir muchísimo. Porque trae las medidas para cortar las esquinas. Para forrar las pastas. Y estas son las medidas que debemos dejar entre cada pieza de chipboard o de cartón. Que nos esté formando nuestro álbum. Entonces son muy prácticas. Y bueno. Les quiero agradecer a las dos. Aquí abajo les voy a dejar el link de la tiendita de Vero. En Facebook. Para que bueno. Vayan y le compren cositas hermosas de scrap que vende. Y pues Magda da cursos. Cursos online de scrapbooking. Que se los he mencionado muchas veces. Es mi súper maestra de scrap. Y todos los cursos online que tiene los tomo. Entonces se los recomiendo mucho. Aquí abajo también les voy a dejar el link a su blog. Y bueno. También les voy a dejar aquí abajito el link al video. Donde pueden todavía dejar su video respuesta. Bueno. Decirme. Acuérdense los datos. Su nombre. Su edad. El país de donde son. Y dejarme. Si subieron su video. Pues el link. Si subieron su entrada al blog. El link. O si me las mandaron por correo. De qué correo me las mandaron. Y bueno. Pues yo espero que les haya gustado este video. Ya saben. Cualquier duda. Comentario. Me la pueden dejar aquí abajito. Y yo con mucho mucho gusto les responderé. Y bueno. Pues yo los veo en el próximo video. Gracias por visitar Cason y Cici. Bye. Chau.